Bueno, estamos aquí con Guillermo Rajmil, quien es el presidente comunal de la localidad de Zavalla y nos va a contar acerca de las diversas actividades de este paquete turístico que acaban de inaugurar. Bueno, nosotros hace un tiempo que veníamos diseñando para que la región conozca el potencial turístico que tiene Zavalla. Nosotros tenemos un parque de 100 hectáreas que es para que tengan unas dimensiones más grandes que el Parque Independencia. Es que es un parque seguro, que puede estar la familia, recorrer, caminar con una arboleda impresionante. Y también tenemos pegado al parque lo que era la antigua cremería que fue inicio de lo que hoy se conoce como Cotar. Y tiene una historia porque es una de las primeras cooperativas de Sudamérica. Entonces nuestra idea era aprovechar el potencial turístico que tenemos, la historia que tenemos para contar, para tener un ambiente para la familia al aire libre. ¿Cuáles son las actividades del cronograma en el marco de este festival de la tradición, justamente? Bueno, en este 24 empezamos con las actividades. Es de 11 a 6 de la tarde. Es libre y gratuita la entrada. Solamente hay unos vouchers de comida para organizar logísticamente cómo va a ser la comida. Eso se saca en la comuna que tiene un costo de 150 pesos. Pero la actividad es libre y gratuita. Donde va a haber actividades para chicos, juegos, juegos de aventura, tirolesa, senderos con caminata, paseos en tractor en el predio, caballos. Entonces lo que apuntamos es a un día de familia con un espectáculo gratuito, abierto, folclórico y entretenimiento para los chicos. ¿Cómo se proyecta Zavalla de acá a un futuro con los grandes avances que está teniendo en materia de turismo? Bueno, para nosotros es un potencial importantísimo. Hoy el turismo es fuente de riqueza también, o sea, es fuente de trabajo. Atrás de esto hay mucha gente que hoy está trabajando, desde chicos que van a colaborar con los juegos, desde la gastronomía, preparar las comidas. Entonces es acercar a la familia una posibilidad segura, tranquila, de disfrutar el medio ambiente, pero también para nosotros es una generación de empleo. Las actividades no van a ser solamente culturales, sino también educativas de acá a un futuro, ¿no? Sí, bueno, nuestra idea es después que vayan a las escuelas y que tengan un recorrido por el predio, que los chicos aprendan y también jueguen y fomentamos principalmente eso. Un día al aire libre en un pueblo que tenemos una visión de producción agroecológica. Y bueno, la invitación para rosarinos y también para aquellos que vivan en localidades de alrededor de esa valla. Sí, y para el rosarino decirle que estamos muy cerca, estamos a menos de 20 minutos por la ruta 33 y que tiene una posibilidad de pasar un día sin gastar mucho dinero y poder visitar la naturaleza. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Gracias.